Buenas noches, qué grato estar con ustedes aquí virtualmente en esa tierra del sur que como decía el bate Aurelio Arturo, es dulce la vida y es dulce esa trayectoria de este gran amigo digno de admiración, un hombre de unas grandes calidades humanas, profesionales y un juez que ha dejado una huella muy profunda para la presente y para futuras generaciones. Yo quiero saludarlo en primer lugar, al doctor Luis Guillermo, quiero saludar al doctor Eduardo Enríquez Maya, quien me invitó a ser parte de este merecidísimo homenaje, quiero saludar al señor gobernador de Nariño, al señor alcalde de Pasto, los señores concejales del municipio de Pasto, al presidente de la asamblea departamental de Nariño, al señor presidente de la Cámara de Epojercio, a tantos aizanos de este gran hombre, de este gran nariñense que es Luis Guillermo. Como buena ajedrecista que es Luis Guillermo y doy el testimonio de quien fue desde primero de derechos, yo iba un año abajo en la Universidad Javeriana, de que fue su gran admirador. Luis Guillermo Guerrero ha logrado las mejores combinaciones gracias a su inteligencia, a su humildad y a su sabiduría para dejar esta trayectoria que hoy se le está reconociendo en su querida Pasto. Y eso debo destacarlo, porque en primer lugar, y esto es a título anecdótico, les cuento, cuando yo entré a la facultad y pregunté quién era el mejor estudiante del segundo año de Derecho, que estaba inmediatamente arriba de nosotros los primíparos de la Facultad de Derecho de la Javeriana, por supuesto el consenso fue generalizado. Era un hombre como un quijote, altísimo además, yo entré muy corto de estatura a la universidad porque salí muy joven del colegio. En esos momentos Luis Guillermo me llevaba como 30 centímetros de altura, un hombre de unos 60 y ustedes saben lo que mide Luis Guillermo. Pues les cuento que con el paso de los años llegué a ser físicamente tan alto como él, pero siempre pensé que su dimensión y su altura intelectual era lo que servía de referente a muchos estudiantes y amigos de la facultad. Y sigo creyendo en este momento que por eso él es uno de los más grandes de su generación en el campo de los juristas. Y lo es además por esa trayectoria que inició en la cátedra, recuerdo mucho sus ejecutorias, siempre su participación en los debates, con esa mesura, con ese equilibrio, pero con ese rigor y con esa inteligencia en los análisis que hacía y que nos impulcó además a todos los de mi generación una gran pasión por el derecho público y particularmente por el derecho constitucional. Además de sus actividades periodísticas, que hoy yo quiero recordarles, porque él fue fundador de Ágora, ese periódico, esa revista que se creó en la facultad de Derecho de la Javeriana a comienzos de los ochentas y por supuesto con su pluma iluminó a muchos de los que simplemente queríamos emular. Por eso yo quiero hoy destacar no solo una gran capacidad intelectual, un amor innegable por este departamento, por su región, por su ciudad, por su país, lo que lo ha llevado a marcar esta gran diferencia. Al fin y al cabo, la impresión que dejó como académico, como profesor, como estudiante, ha sido fundamental para lograr este camino que lo llevó a los más altos honores que le puede dar un Estado a sus mejores juristas. Lo recuerdo mucho en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ustedes recuerdan esa gran batalla que hicimos los estudiantes en ese momento, que a mí me tocó desde el activismo llevar a que se abriera el camino a la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que esperábamos era que llegaran muchos de los Guillermo Guerreros a la Asamblea Nacional Constituyente. No fueron suficientes los que llegaron, pero su impronta fue tal que una de las grandes contribuciones a la consolidación democrática de este país y a la fortaleza del Estado de Derecho, fue precisamente la acción de tutela, que no se llamaría así sin el aporte de Luis Guillermo Guerrero Pérez. Su innegable contribución a ese proceso constituyente todavía tiene que reconocerse. Yo quería invitar al señor presidente de la Cámara de Comercio de Pasto a que se hiciera una publicación con lo que han sido los aportes constitucionales de Luis Guillermo Guerrero. Me parece que es oportuno hacerlo. Vamos a tener Luis Guillermo Guerrero para rato, pero es la hora de entregarle a las nuevas generaciones sobre todas esas líneas de su pensamiento, lo que ha representado indiscutiblemente estos 30 años de creación constitucional desde 1991. Unos planes además que los llevaron a él a renunciar a otros, porque yo entiendo que estaba precisamente estudiando fuera del país, en la Universidad de Monterrey, cuando el entonces constituyente Juan Carlos de Esguerra Porto Carrero, quien fuera nuestro profesor de Derecho Constitucional Económico en la Javeriana, lo llamó a que fuera parte de la Asamblea y allí iluminó los 150 días de la Asamblea el doctor Guerrero. Marcándose además en debates muy de fondo, porque lo de él es lo profundo, lo de él es lo serio, lo de él es lo riguroso. Tengo magistrado de la Corte Constitucional y habiendo participado en la creación de la Corte misma, como fue creación de la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido uno de los más importantes defensores de la Carta Política y de los valores y de los principios que esa Constitución inspira, lo cual no es un logro menor cuando tantos embates se han visto contra nuestra Constitución del 91. Por eso, reconociendo esa importancia de defender la democracia y la separación de poderes, apoyó, entre otras, la tesis de la sustitución de la Constitución. ¿Por qué? Porque entendió que el uso inadecuado del poder de reforma a la Constitución fue determinar por quebrantarla, por echar a la basura ese gran esfuerzo que se hizo en el año 91 y que fue tal vez el consenso político más importante de todo. Y aquí yo quiero mencionar lo que representa ser parte de una tradición de juristas. Fue mi gran descubrimiento cuando entré a la Facultad de Derecho de la Javeriana y todos me decían, no, es que los pastuzos siempre son los grandes abogados, los pastizos siempre son los grandes estudiantes de esta facultad. Eso sí que lo he corroborado y que lo corroboran aquí la presencia de Luis Guillermo y de tal vez el senador más versado en las artes de la justicia, de la academia y del derecho como es mi gran amigo y me aprecio de decirlo el doctor Eduardo Enríquez Maya, que sigue siendo además esa luz permanente para el Congreso de la República en los temas constitucionales, en los temas jurídicos. Creo que no es una coincidencia que estén hoy precisamente en este homenaje dos grandes nariñenses, dos glorias del derecho de este país. Por eso pensar en Nariño y pensar en Pasto curiosamente es pensar en la inteligencia, es pensar en los aportes a la ciencia jurídica y es mirar con respeto una tradición que hoy aparece engalanada precisamente por los aportes que Luis Guillermo le ha hecho a la jurisprudencia y la academia. Con tal honestidad intelectual que ha participado en tantos debates, algunos generando incomprensión cuando son otros los objetivos que gobiernan las acciones de determinados jueces. Por ejemplo, recuerdo mucho la inconveniencia que él manifestó de crear desde la Corte una estructura administrativa paralela que pudiera, según él, y tenía toda la razón, afectar a la separación de los poderes públicos, los verdaderos espacios de decisión política. De verdad, Luis Guillermo, para la teoría y para la práctica constitucional es de indiscutible importancia, sobre todo para las realidades que están viviendo el país en este momento. Quiero mencionar simplemente, no que ha sido tan controversial, pero que marca el equilibrio y la sensatez de la vida como jurista de Luis Guillermo Guerrero, y son los aportes a la paz de este país. Porque desde la Constitución del 91, como tratado de paz, el acuerdo surgió precisamente en ese contexto. Y su posición, repito, siempre equilibrada y justa, se refleja siempre en las providencias de las que fue ponente en donde el acuerdo de paz ha jugado un rol fundamental. Sus aportes no han sido solo esenciales, sino que en términos de lo que representa la estabilidad hacia el futuro. De toda esa reflexión y de toda esa voluntad política manifestada en Colombia, él de alguna manera ha sido artesano de toda esa jurisprudencia. La sentencia, por ejemplo, 674 del 2017, en relación con el proceso de paz, defendió la creación del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, formulando importantes precisiones. Que tiene absoluto valor. Porque muchos han pensado que aquí hay que alinearse ideológicamente cuando de por medio están los propósitos más nobles de la construcción de nuestra patria. Y él así lo demostró. Él defendió también en esta providencia las reglas de selección de la tutela para efectos del acuerdo y la participación de la Corte en su revisión. Seré yo siempre agradecido porque Luis Guillermo nos secundó en una batalla. Nunca lo llamé a decirle que nos apoyara, pero él lo hizo. Con la profundidad y con la absoluta convicción de que debía ser. Y era el papel del Ministerio Público y sus facultades plenas para intervenir en la jurisdicción especial para la paz. En defensa de los derechos fundamentales de las víctimas, como de hecho lo ha venido haciendo la Procuraduría, ha sido una de las grandes diferencias que ha ecualizado de alguna manera el manejo de los casos en la justicia especial para la paz. Y todo eso ha tenido repercusiones muy significativas. Porque cuando se levantaba la voz de Luis Guillermo Guerrero en la sala plena de la Corte Constitucional, se escuchaba al magistrado y se le procuraba seguir. Y quienes querían controvertirlo sabían que necesitaban llenarse de argumentos para poder contradecir de alguna manera o lesionar la integridad conceptual siempre tan vigorosa que mostró en todos sus pronunciamientos como magistrado ponente. Por eso también quiero destacar cómo él defendió a la constitucionalidad de las reglas sobre la estabilidad del acuerdo de paz. En esta decisión, por ejemplo, planteó que el acuerdo de paz es una materialización de la Constitución de 1991, algo que es absolutamente novedoso desde el punto de vista de la Constitución Constitucional. Lo había dicho la Corte cuando nos abrió el camino de la séptima papeleta en una sentencia de octubre, precisamente de 1990, cuando se iniciaron los acuerdos de la Constitución. Y ha defendido a capa y espada cómo nuestra Constitución es un pacto por lo más, un pacto que supera cualquier diferencia ideológica, cualquier contingencia doctrinaria y que nos ha unido particularmente a nuestra generación alrededor de la defensa de esta Constitución que cumple tres décadas el año nacional. En el marco de los acuerdos de paz, ha implicado todo ese sistema de justicia transicional que ha generado tantas controversias en Colombia para sostener, como lo sostuvieron en la Corte, que ese sistema no reñía con los principios constitucionales y que, por supuesto, cuando se tiene como meta víctima de un Estado la Constitución de la paz, todos a una debemos estar en esa misma dirección. La forma como puso al servicio del país su conocimiento, repito, de una lectura siempre sistemática, siempre evolutiva de la Constitución política, que probablemente para muchos radicales no es tan ultra como se dice hoy en día, como se quisiera, sino simplemente es el resultado de la sensatez, el respeto de la identidad del proceso constituyente de 1991 y de la propia Constitución. Para llegar a ser de la Constitución un texto siempre presente, vivo, digno de respeto, que creo yo que es lo que trasluce evidentemente en toda la jurisprudencia de la cual es autor nuestro querido amigo Luis Guillermo. Y eso lo digo con profundo respeto por lo que él ha hecho y por lo consecuente que ha sido. Una cualidad que no es común normalmente en este país donde tantos vantazos le hace dar la realidad a tanta gente. Desde el inicio de mi gestión como procurador siempre insistí que la primera consigna de la procuraduría era decidir o fallar disciplinariamente o aún emitir juicios preventivos con la Constitución en la mano, por lo que representa la Constitución de 1991 para nuestra generación. Por lo que representa ese gran consenso que se dio y que permitió que se pavimentara ese camino. Esos ideales de la Constitución del 91 nos unen, repito, a todos aquellos que estuvimos en ese proceso y más aquellos que como el doctor Guerrero ha podido desde la Corte Constitucional consolidar y solidificar esa gran tradición constitucional que se ha venido dando en los últimos años. Desde la presidencia de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero promovió la consolidación del expediente electrónico, por ejemplo, ante la visión de una corte rutinaria adicionalista, demostrando con gran visión hacia el futuro lo que venía, los escenarios de la digitalización de la justicia, que son un paso hacia un futuro sostenible, incluyente, eficiente de la administración de la justicia. En estas épocas de pandemia más que nunca nos han demostrado la potencialidad que se tiene para que la justicia no pueda detenerse en la garantía de los derechos de los colombianos. Allí trabajó en todas las estrategias de innovación. Insisto, con una visión premonitoria de lo que venía a suceder y que está de hecho ya sucediendo en términos de las audiencias, de la inteligencia artificial, de tantas herramientas analíticas que hoy están al servicio de la justicia. Y que hoy nos llevan a poner los ojos en lo local. Y aquí quiero rescatar una batalla que en este momento estamos dando en el Congreso de la República por el doctor Eduardo Enrique Esmaya alrededor de un proyecto de ley que yo sé que es de aquellos que le gustan a Luis Guillermo Guerrero porque tiene el foco puesto en la necesidad de fortalecer la justicia local, la justicia territorial, la justicia ciudadana, la defensa de todos esos valores ciudadanos que quedaron incorporados en la Constitución del 91. Que fue todo un proceso además en el mejor espíritu de la Constitución porque fue resultado de una gran consulta ciudadana que hicimos a través del territorio nacional con más de mínimo 9 mil ciudadanos involucrados en esa estrategia y que llevó a este proyecto el cual en estos momentos con orgullo decimos el coordinador de ponentes de nuevo es quien tiene la mayor sapiencia jurídica para conducirlo con mano firme como es el senador Eduardo Enríquez. Yo quiero simplemente terminar destacando lo que han dicho todos ustedes porque creo que en todos estos reconocimientos hay una sumatoria de calidades que caracterizan a Luis Guillermo. Pero yo diría si es referente de algo es referente precisamente de los valores más queridos y que más necesita Colombia en este momento, los valores de la paz, los valores de la democracia, los valores de la probidad, de la ética pública que cada vez son más escasos. En el caso del Ministerio Público y de las competencias disciplinares ya lo dije, defendió muchas veces la competencia de la Procuraduría General incluso para dictar medidas cautelares de suspensión provisional en el proceso disciplinario incluso para servidores de elección popular. Ustedes saben, es uno de los grandes debates de las cosas que tuvimos esta mañana en el marco de las nuevas actividades académicas que el doctor Guerrero está emprendiendo desde la Universidad de Ferboleda. Y yo quiero agradecerle hoy esa alianza con el Ministerio Público. Lo poco, mediano, mucho que hemos hecho al frente de la Procuraduría ha sido de alguna manera determinado por ese apoyo que hemos logrado en el Poder Judicial, personas como el doctor Guerrero o en el Poder Legislativo, en personajes como el doctor Eduardo Enrique. Por eso quiero hacer, por último, un reconocimiento tremendo a ese constante compromiso con estos valores que a veces son tan escasos o que se ferian con tanta normalidad en este país. Lo que el país privilegia hoy en día es de pronto un gran oportunismo frente a las circunstancias fácticas que nos golpean. Ya lo mencionaba. Cuando uno encuentra consistencia, profundidad, seriedad, rigor, pues simplemente está demostrando que por ahí tienen que ir las cosas, sobre todo cuando se trata de la defensa del Estado de Derecho. Yo quiero destacar varias cosas finalmente. Quiero destacar la ecuanimidad, la serenidad, la bondad, la generosidad, la transparencia. Yo no fui lamentablemente en el curso de Luis Guillermo, pero siempre sus compañeros decían, él nunca generó ningún tipo de malestar, de resistencia de parte de nadie. Y eso yo creo que es una cualidad indiscutible para destacar. Y así lo hizo en la Corte Constitucional. Y concitaba los consensos siempre desde la inteligencia y del respeto a la diversidad. Algo que también es tan escaso en este momento en Colombia cuando se cree que uno puede unilateralmente desconocer las opiniones de los demás. Él simplemente con argumentos llevaba a consolidar esas medidas como lo hizo muchas veces en tantas sentencias de la Corte Constitucional. Como hombre de consensos que es. Dicen que es un regalo de los dioses la humildad. Que la humildad es el material del que están hechos los grandes. Quiero dejar eso como última palabra. Con esa capacidad para escuchar esa condición humana, esa vocación jurídica y esa hidalguía personal que gracias a Dios nos van a permitir, siendo beneficiarios todos de su legado, que hay Luis Guillermo Guerrero para rato y que el país lo va a seguir necesitando. No lo vamos a dejar jubilar por Luis Guillermo Guerrero. Colombia lo sigue necesitando. Muchas gracias a todos.